Y vamos a entrar de lleno a Katy con las noticias. Mientras tanto le contamos que Sonora es uno de los cinco estados que ha empezado a recibir migrantes expulsados masivamente de Estados Unidos. Actualmente da cobijo a más de 300 personas de nacionalidad venezolana y cubana en 13 albergues temporales. Mientras continúe la política del título 42 en los Estados Unidos, los cinco estados fronterizos en México seguirán recibiendo migrantes latinoamericanos. Esta política permite expulsar rápidamente a los migrantes a las fronteras terrestres de los Estados Unidos y prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de eludir medidas de detención médica. Sonora es uno de ellos y actualmente tiene albergados más de 300 personas de nacionalidad venezolana y cubana. Para ello se instalaron 13 albergues temporales en el estado. Uno de ellos está ubicado en el gimnasio Ana Gabriela Guevara en Hermosillo. El cual es visitado por personal de la Organización Internacional para la Migración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Cual evalúa las necesidades y atenciones brindadas a los deportados. Tenemos el mandato de proteger a las personas migrantes, entonces en este sentido estamos visitando este albergue temporal en el gimnasio Ana Gabriela Guevara para identificar las necesidades en temas de insumos, para que las personas justamente puedan tener mejores condiciones de estancia en este espacio. Necesidades de información, porque al ser un programa muy reciente, muy nuevo, seguramente hay muchas dudas que estaremos también intentando resolver o buscar la manera de llegar información confiable para prevenir situaciones de estafas, de fraude, rumores que seguramente pululan con este cambio, para que las personas pues también puedan tomar decisiones siempre de manera informada y de manera segura. Bernadette Ruiz Romero, directora general de Atención a Grupos Prioritarios Inmigrantes, explicó que de diciembre a la fecha se han recibido más de 700 personas en los diferentes albergues, en los cuales se les otorga una revisión médica, comida, hospedaje, entre otros. En este momento, salvo la mejor opinión de la ONU, que ellos mismos vienen y corroboran el trabajo que estamos haciendo, pues se les ha dado una atención integral a los migrantes. Hoy tuvimos jornada de vacunación, se les está dando alimentación tres veces al día, se les ha traído ropa, también en coordinación con otras instituciones que nos han apoyado en este sentido y pues se les ha brindado todas las facilidades que hemos podido para atenderlos a ellos, para que se sientan cómodos, bien, en este caso pues con todas las necesidades básicas, digamos, y obviamente atendiendo principalmente el tema humanitario, que ellos estén listos, estén dispuestos y sobre todo se sientan protegidos en la integridad de sus derechos humanos. Comentó que en promedio su estadía varía entre los 10 días dependiendo su nacionalidad y situación legal, así como recursos para movilizarse. En 2022, Sonora recibió un total de 10 mil personas expulsadas de los Estados Unidos, los cuales en su mayoría ya se han ido del país. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para Noticias Telemax, Abdel Romero.